El episodio 62 de Dragon Ball Super, nos dejó una revelación al final del episodio la cual en ciertos aspectos nos confirmó el resurgir de uno de los personajes más esperados por todos los fanáticos, nos referimos a Vegito. Además de eso, en los últimos días se reveló una información correspondiente al episodio 63, el cual nos revela que Zamasu, destruiría el jarrón del Mafuba y la máquina del tiempo. Tras esto, podemos deducir que el Mafuba no podrá ejecutarse. El objetivo de este video es mezclar esta información y entrelazarla para poder revelar un misterio el cual por el momento estamos muy lejos de poder descifrar. Dicho misterio es el siguiente. ¿Por qué Goku Black y Zamasu realizarán la fusión? Como antes dijimos, el jarrón del Mafuba será destruido por el mismo Zamasu, y ya no podrían sellar al dios inmortal, así que no encontramos una explicación lógica para entender el motivo de la fusión de estos, hasta que pensando mejor la situación, nos dimos cuenta que uno de los motivos por el cual los villanos decidan fusionar sus cuerpos, sería nada más y nada menos, que el mismísimo Vegeta. Sí, ciertamente esto suena muy confuso, pero analizando la situación, pensamos que Vegeta podría llegar a superar los poderes del mismísimo Goku Black y acorralar a los villanos. Como ustedes saben, el príncipe de los Saiyajins, entrenará durante un día en la habitación del tiempo, con el objetivo de devolverle la golpiza a Goku Black, antes de que estos sean sellados por el Mafuba. Teorizamos que tras un duro entrenamiento y un orgullo hecho polvo por parte de los villanos que castigaron duramente tanto al príncipe Saiyajin como a su hijo y al mismo Goku, Vegeta consiga un poder que incluso podría superar al de Black. Si bien suena un tanto rebuscado, solo basta observar el título del próximo episodio, el cual es el siguiente. No profanen las células Saiyajins. La dura batalla de Vegeta. Ese es el título del capítulo 63, el cual nos indicaría que Vegeta tendrá un duro enfrentamiento contra Goku Black, mientras que Goku se concentra en poder sellar a Zamasu. Ciertamente, Goku no logrará sellar al dios inmortal con el Mafuba, ya que como bien sabemos, este destruirá el jarrón el cual es sumamente necesario para llevar a cabo dicha técnica. El problema aquí, es que aunque destruya el jarrón, seguirían en desventaja, ya que si Vegeta puede llegar a derrotar a Black, las posibilidades de victoria de Zamasu, a pesar de ser inmortal, serían sumamente escasas. Tras esto, estimamos que Zamasu, podría ser el que tenga la idea de fusionar sus cuerpos o mejor aún, una vez que Vegeta esté por dar el golpe final, el mismo Goku Black opte por cambiarse de lugar el pendiente Potarayun a su cuerpo con el de su homónimo. Ciertamente, esta teoría me encanta, porque aunque no obtenga la victoria, sería sumamente extraordinario y reivindicador, ver como Vegeta le da una paliza a Goku Black. Sea a la perfección que muchos de ustedes desconfiarán de esta teoría, porque incluso yo mismo desconfío, pero realmente, el solo pensar que Vegeta pueda tener tal protagonismo, es algo que me ilusiona y me pondría por demás feliz, aunque el final no sea el esperado. Por otra parte, debemos recalcar que el entrenamiento de Vegeta dará frutos de cualquier forma, ya que podemos apreciar que en el avance del próximo episodio, Vegeta le dará batalla a Goku Black, además de que momentáneamente, superará los poderes del mismo Goku. Me encantaría saber qué opinión tienen ustedes con respecto a esta locada teoría, y si piensan que puede ser válida. Recuerden que espero con muchas ansias leer sus teorías en la caja de comentarios. Hasta aquí he llegado con este pequeño video en el cual comparto esta curiosa teoría con ustedes. Recuerden mis amigos que si les gustó el video espero que puedan regalarme un like y compartir el material con sus amigos y en sus redes sociales para colaborar con el mismo video. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, ya que de esa forma me ayudan muchísimo a poder seguir creciendo y a seguir desarrollando esta clase de videos, así que espero su suscripción. Y recuerden amigos seguirme en el portal de noticias que les dejaré en la descripción, ya que de esa forma estarán siempre informados sobre el universo de Dragon Ball y en mis redes sociales para que estemos más comunicados, así que no lo duden y síganme por esos medios, los espero. Hasta aquí he llegado amigos. Antes de despedirme, envío saludos al canal de Inuyun el cual siempre mira mis videos, Javier Vázquez, Juan Hernández y Diana Aquino que me pidieron un saludo por mi Facebook. Si desean un saludo, solo pueden pedirlo y con gusto los saludaré. Ahora sí, me despido, hasta la próxima amigos, adiós.